Tú sigues haciendo méritos. ¿Me quieres pasar ese zapato, por favor? No, no quiero. Ya que estás en plan de la empleada modelo, pues mejor te bajas y lo tomas tú, ¿no? Yo no estoy a tu servicio. Pensé que con el tiempo podrías haber cambiado. No sé, es que siendo las dos adultas, pues nos llevaríamos mejor. Yo no me llevo bien con hipócritas. ¿Por qué no dices? Porque te las arreglaste de maravilla para quedar bien con el señor Lozano. ¿Que yo me las arreglé? Sí, no paras, pareces hormiga. Vas de un lado a otro para que te vean muy activa. Bueno, para eso nos pagan, ¿no es cierto? Sí, pues no, fíjate que no. A mí me pagan para atender a esas señoras pesadas que llegan a pedirme algún perfume o alguna crema. Pero no para ponerme a organizar todo esto. Donde ni siquiera voy a trabajar. ¿O no sabías que a la boutique nada más van a venir a ser empleadas modelo? Las que tengan mejores antecedentes. Los del almacén quieren que esto sea muy exclusivo. Lo sabía. Pero si piensas algún día hacer esa empleada modelo, pues por algo tienes que empezar. Y creo que en vez de estar platicando, bien podrías ayudarnos a terminar de arreglar todo esto. Héctor Lomeli es el encargado de que toda esa boutique quede lista. Yo no soy la responsable. Pero a ti y a mí nos escurgieron para que lo ayudáramos. ¿Sí? ¿Y por qué no lo ayudan las otras que van a venir a disfrutar de este departamento? ¿Por qué las otras no pueden dejar ahora sus puestos? Nosotras acabamos de entrar, por Dios. Tenemos que ayudarlos y hacer todo lo que podemos. ¿Sí? A mí primero me dijeron que me fuera a perfumería. Y ya después se les ocurrió que viniera de ayudante de Héctor Lomeli. Por cierto, me cae como patada al estómago y por eso me hago tonta. Pues allá tú, porque así nunca vas a hacer nada. No. Como empleada no, porque no me importa. A mí me interesa el arte, el cine, el teatro, todo eso. Ay, no pensé que tuvieras aspiraciones artísticas. Pues sí, fíjate.